Bueno, una vez que desapareció la Corfán como una empresa pública y pasó a ser parte del Departamento de Desarrollo Turístico y Ambiental del Consejo Provincial de Manaví, nosotros al tener firmado un convenio con la Prefectura, pues este convenio se va a ampliar. Es decir, el convenio se respeta, pero se va a ampliar justamente para seguir fortaleciendo este vivero que nació de la nada. Aquí hay un trabajo grande de las cinco personas que están laborando en esta unidad. Ahora, es necesario que toda la ciudadanía conozca las bondades de este vivero, que venga, que participe, que estas plantas, claro que tienen un costo, pero un costo mínimo, que en cualquier vivero ustedes lo encuentran hasta cuatro veces más el precio, pero es importante que sea autosostenible. En todo caso, yo quiero agradecer al Prefecto Mariano Zambrano, al ingeniero Leonardo Hidalgo, que nos van a apoyar justamente para fortalecer, porque necesitamos algunos insumos acá y necesitamos mejorar la infraestructura, tanto pues para que de esta manera se pueda realmente tener un vivero mucho más sostenible. Más tecnificado. Más tecnificado, porque aquí toda la gente que es muy profesional ha trabajado con mucha voluntad. Eso demuestra que cuando así no se tenga la infraestructura, muchas veces cuando se tiene voluntad se pueden hacer las cosas bien. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? Se están recuperando espacios, se están plantando estas especies de acá. Hay que cuidar, sin duda. Hay que cuidar, aunque ustedes me van a decir, el agua, perfecto, es el agua, el agua es nuestro talón de aquí, es verdad, pero es importante, sobre todo ahora que estamos en invierno, vengan, adquieran estas plantitas a bajo costo, porque con el invierno no necesitamos mayormente el agua, y entonces podemos nosotros tener nuestro jardín bonito, tener el frente de la casa, embellecerlo. Es más, ahorita, por ejemplo, están sembradas miles de plantitas, entre ellas la moringa, que es un árbol medicinal. Entonces aprovechemos esta facilidad que brinda el GAT municipal a través de la unidad de vivero.